SER PODCAST SEGURA SER PODCAST Que le quites la tapa, que no te ha abandonado nada. Estamos a 8 de enero y ya tenemos la noticia del año. Unionistas de Salamanca se clasifica para los octavos de final de la Copa del Rey. Buenas noches. Bien, bien ese toro ahí. Toros y confeti y pétalos de rosa. ¿Por qué no, Alicia? ¿Y qué más tenemos? Ositos rosas. Pues claro que sí, ositos rosas y un camello corriendo. Bueno, pues sí, habrá camellos corriendo hoy en Salamanca. No te digo yo que no. No tenemos a esa muchacha tan agraciada que salía... Hoy sí que era el día, ¿eh? Para... Venga, más confeti y una foca que en estos momentos pasa de un lado a otro de la pantalla. Como diciendo... Mira qué bien. Vale, ya está, Alicia. Así es que se nota que tú y el fútbol no... Mira, te lo voy a explicar, Alicia. Es como si tu concursante favorito de OT estuviese ya casi, casi... Bueno, no en la final, pero en la semi. Es el triunfo del fútbol popular. Fútbol popular. Frente a los ricos. En este caso, además, nuevos ricos. Porque en Villarreal es lo que sois. Perdona que te diga. Después de toda la polémica caecida con el tema de las luces del estadio, porque claro, jugar de noche el Villarreal no lo lleva bien. Como dijo alguien en Twitter, su portero Pepe Reina es más de jugar cara al sol. Después de todo eso, hemos ganado justamente, como hay que ganar una eliminatoria épica, a los penaltis. Si hubiéramos podido hacer trampa, lo hubiéramos hecho. Como ellos. En fin, que estoy muy contento. Cojones, ya. Y que hoy el programa va a ser monográfico de fútbol. Todo el rato unionistas. Noticias de unionistas. Vamos a ampliar el campo. Y me voy a presentar a presidente. Y hemos ganado porque hoy no estaba Mañueco en el campo. Que por cierto, a él se le cantó Mañueco, paga la luz y vete del reina. Bueno, voy a centrarme, venga. Voy a centrarme. Ya, ya me centro, ¿eh? Venga, va. Sí, que hay que acabar porque además es el sorteo ahora. Uf, madre mía. Muy buenas, aquí estamos otra vez. Dando la tabarra. Ah, sí, feliz 2024. Bien. Eso lo primero. Y lo segundo, que hoy es lunes. Postvacacional. O sea, muy lunes y mucho lunes. Y encima sin regalos. ¡Venga, qué mierda! ¡Venga, joder! Yo soy Héctor de Miguel y este es el programa que, además de blanquear a su mar, se anticipó a lo de la piñata de Ferraz. La fantasía de Tamames, ¿eh? Aprended. Bueno, y a lo de Arevalo. No me digas que va. Así que atended, porque os vamos a dar todas las claves de la actualidad y vamos a acertar más sobre el futuro que el maestro Lloao, que tampoco es difícil. Nacional. Ojo, porque empieza la segunda temporada de Fariña. Ojo. Ojo, porque tengo que hacer para no tener que ir, ¿eh, inspection? ¡Elecciones! ¡Elecciones! Bueno, que también podría ser ¡elecciones! 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 Bueno, este es nuestro propósito de 2024. Ni un mes sin elecciones. Que nos dan la vida en este programa. Madre mía, los sufragios. ¿Cómo se disfrutan aquí? Esto lo dice el clítoris, ¿eh? 12 meses, 12 elecciones. ¡Como mínimo! Venga, vamos con ese ambiente electoral, Alicia. Mete cosas de... de elecciones. ¿Qué es eso? Ah, gaviotas. ¡Qué fin has estado ahí! Pero te comento, lo del PP no son gaviotas. Son charranes. Ah, ¿sí? Busca charranes. El 18 de febrero se celebrarán elecciones anticipadas en Galicia y esta mañana... ¡Feijó! Ha presentado al candidato del PP a las elecciones gallegas que, como todos sabemos, es... Alfonso Ruedines. Oh, mini Feijó. Feijó, oh. Feijó tercero. Feijó segundo. Bueno, yo qué sé. Que lleva más años que un bosque en política y que es ahora mismo presidente de Galicia, a pesar de que no le conoce nadie fuera de allí. Es que el carisma de Feijó, eso o se tiene o no se tiene. Se conoce que Alberto lo dejó allí de heredero, pero se ve que no confía mucho en su poder de convocatoria. Como el rey Juan Carlos con su hijo. Como Isabel Preissler con Tamara Falco. Dios te da... A las puertas de las elecciones a Alfonso Rueda le ha surgido un temita. Los pellets o pellets... Casi excepcional. ...de plástico que están invadiendo las costas gallegas y que, por supuesto, están limpiando los voluntarios. Como cuando el chapapote, ¿os acordáis? Que luego ganó el PP otra vez. Pero no os preocupéis porque Alfonso Rueda ya se ha pronunciado al respecto. Y ojo, porque parece que esta crisis se va a gestionar como solo el PP sabe gestionar las crisis medioambientales en Galicia. El que quiera ayudar, que ayude. Feijóo ha querido apoyar a Ruedines y ha sacado todo lo necesario para ganar las elecciones en Galicia. Cataluña y Pedro Sánchez. Para Pedro Sánchez Galicia es una institución más a colonizar para su servicio. Y para el independentismo Galicia es simplemente un espacio más para extender su ideología. Pero tranquilo, tranquilo, Feijóo, tranquilo, que para eso estamos nosotros. En hora veintipico vamos a volcarnos con las... Ah, la polisemia. Qué bela cosa. Decía que vamos a volcarnos con las elecciones gallegas. Como si nos afectaran. Porque al fin y al cabo todos somos gallegos. A ojos de Argentina. Unas elecciones además con récord de candidatos de izquierdas porque donde caben dos caben 53. Pero no dentro de sumar, ¿eh? Es un peñazo. Hace unos días se anunció que irían de la mano Podemos y sumar a las elecciones. Pero finalmente Podemos. En un giro totalmente inesperado de los acontecimientos. Podemos convocó una consulta en la que votó la friolera de 2.500 personas. Poco me parece. Un 0,2% de un directo de Twitch de Ibai. 2.500 personas, pues las visitas semanales de... Y ojo porque de esas 2.500 personas el 60% dijo que no. Igual hubo más votos en esa consulta que los que se van a repartir entre todos los partidos de izquierdas de Galicia. Su puta madre. Podemos y sumar dos formaciones que ahora mismo tienen en Galicia cero diputados. Han decidido dividirse el cero. El reto que emocionó a Stephen Hawking entre orgía y orgía. Nadie lo esperaba, ¿eh? Los papeles de... Hombre, que se puede ser tuyido. Y si mencionamos a Podemos, y estando además aquí en la SER, nos queda más remedio que hablar de... Autodestrucción. Podemos estudia la posibilidad de votar en contra de la reforma del subsidio del paro. Venga, otra consulta a las bases. Otra, 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 otra. Según dice el partido de... Reflexione Belarra. Esta reforma supondría un recorte para la pensión de los mayores de 52 años. Bueno, a ver, esas son las declaraciones, digamos, a nivel institucional. Pero hacedme caso a mí como analista político oficial de la cadena SER que soy. Esto, analizándolo fríamente, es para joder a Yolanda. La nueva Ferreras. Yolanda Pantoja para Canal Red. A ver, no se entiende que Podemos vaya a votar en contra de un subsidio que le viene bien a la mayoría de su equipo. Eso sí, felicidades desde Hora 20 y pico por otra gran hazaña conseguida. Que sepamos cómo es por dentro el grupo mixto. Una mierda. Y sobre todo, ¿quién se presenta a las europeas? La mejor. Ah, la edad de oro del grupo mixto, ¿eh? Un logro solo comparable a cuando Feijó sacó al senado de la fase REM. Seguía con interés la procreación de los conejos que había en casa. Pero ojo con la peleilla de recreo entre Sumar y Podemos porque si finalmente Podemos vota en contra de esta reforma, no os lo vais a creer. Coincidirán con Junts, otro partido mesiánico. Si es que al final. Junts, que anunció hace unos días que votarían en contra del decreto anticrisis del gobierno. Junts, Podemos y PP votando lo mismo. Y sin mediador ni nada. Borchenoso. Lo que ha unido la porra de un antidisturbio que no lo separe el PSOE. Bueno, al fin y al cabo los tres han tenido miembros exiliados. Junts en Waterloo, Podemos en Galapagar y el PP en Paradero Desconocido. Al final está la España rural en la que yo he crecido. Con coca, con putas. Bueno, y hemos hablado de fariña, así que vamos ahora con la sociedad de la nieve. Hablamos del caso ERE, un clásico del PSOE. Porque arranca el juicio a... El chofer de la cocaína. Juan Francisco Trujillo. Chofer habitual de Francisco Javier Guerrero. Que según la fiscalía le entregó un millón y medio de euros a su chofer de confianza. Poco me parece. En parte para uso y disfrute de él o de sus familiares. Y por otra parte para la compra de cocaína, copas y... Putas. No, no, no. Antigüedades. Malpensaos. Perdone lo de putas. Cocaína y antigüedades. Como cualquier programa de Mediaset. Por este tipo de actividades se ganó el naming muy poco original de el chofer de la cocaína. Es que ni media vuelta le han dado. El hombre de las nieves, el Yeti, nada, nada. El chofer de la cocaína. Porque solo rascando la nariz ya le tenías ahí con el motor rugiendo y las largas puestas. Hasta arriba. Hasta arriba. Claro que no es lo mismo servir los tiros en la bandeja de un camarero que en una antigüedad de 1850. La coca es lo de menos. Lo importante es el barniz colonial. Eso es cocaína victoriana. Que si te da un ictus puedas luego viajar en el tiempo con elegancia. Como cuando Marichalá se pone una capa. The dark side of the PSOE. Griñán, el Tito Berni, el chofer de la cocaína. Solo que estos se entierran a sí mismos en cal y el señor X sería un proseneta. Internacional. La guerra entre el Estado de Israel y Hamas en la Franja de Gaza ya ha cumplido sus tres primeros meses. La esperanza de vida media de cualquier niño palestino. Ocio y tiempo libre. Y después de hablar de Fariña y de la sociedad de la nieve, vayamos ahora con el retorno de Dinastía. Alicia Koplovich o los del río. Entre la lista de invitados al 86 cumpleaños del emérito. Se lo habrá organizado pues José Luis Moreno a lo mejor. Y en vez de Dinastía lo que ha vuelto es noche de fiesta. I should say good evening, good morning, good afternoon. El avión que llevaba a los invitados hasta Abu Dhabi pues imaginamos que tendría varias UBIs incorporadas. Por si acaso, el Inserso Premium. Hay más respiradores en ese cumpleaños que en todos los hospitales de Madrid. Bueno, de verdad, hasta luego, de igual paso. Que aquí estábamos jijijajá, pero claro, no quisiera ser yo el que ha llevado la lista esa. Y la lista del catering. Que esa gente ya tiene una edad, cada uno con su... No, yo sin azúcar, yo sin sal. Hay más pastilleros ahí que en la rave de Murcia. Y luego están Vicky Fede y Froilán. Que Vicky Fede ya ha tenido problemas con el caballo. Y Froilán, cuidado, que esa pastilla no es todavía. La viagra... Espérate unos años. La gran ausente fue Sofía. Que además, justo así, gran ausente es como la tiene guardada en el teléfono Juancar. Son bromas entre ellos, porque aquí el padre ausente igual es el propio Juancar. Aunque siendo Borbón y haciendo lo que hacen, es que no sabe uno nunca si están ausentes o no. Buenas noches. Pero bueno, aquí lo importante no es el cumpleaños del emérito. Ni qué chica habrá salido de la tarta. Bárbara Rey ya no creo. Aquí lo importante, lo verdaderamente importante, es que me hace sombra todos los putos años, joder. Porque mi cumpleaños es el 6 de enero. Dios, entre Juan Carlos y el puto niño Jesús. Bueno, ya mi cumpleaños me lo tomo súper en serio, ¿eh? Tengo mi propio comité organizador. El COC. Comité organizador de cumpleaños. COC. A ver, por ir cerrando los invitados que faltan por confirmar. ¿Jaimito Borromeo? Nada, no puede venir. Dice que acaba de colgar los tirantes. ¡Mierda! ¡Puérdate los huevos! Por lo menos Canadita Semper nos confirmó ayer. Bueno, lo que pasa es que nos ha dicho que tenemos que meter más canciones de Sabina en la lista del karaoke. ¿De Priti qué sabemos? Pues ha llegado la notificación del juzgado. Orden de alejamiento, por lo visto. ¡Ay, Dios! Sí. Pero bueno, el que tengo casi convencido es Aymar, ¿eh? Que siempre viene bien un invitado ahí del que cachondearse. Le he dicho que viene a Havoy, a ver si cuela. Bueno, por lo menos decime que está la tarta. Nada, nada. Me dicen del obrador que imposible. Que lo de replicar la Cruz del Valle, que bien. Que pueden poner, me la agarras con la mano arriba. Pero poner una vela para que explote, coño, que no pueden. Joder, por lo menos le ponemos una tarta al whisky, que por eso le gusta. Sí, sin tarta. Sanidad. Sanidad propone la autopaja. ¿Cómo? ¿Qué hacía referencia a la paja? Aut, ah, susto. Autobaja. Digo, si esto ya yo ya... Y con fiebre, lo mejor. Que a ver, ojo con las automovidas estas, que a veces se te van de las manos. Que me llegaron todos vuestros mensajes a través de mi Sonia Esperia Z. La autobaja de tres días para evitar la saturación de los centros de salud en plena epidemia de gripe. Bien. Pero qué aplaudir vosotros, hombre. Si para que te den la baja, primero hay que estar dado de alta. Trabajar en la SER es un placer. Aquí la autobaja la hemos practicado desde siempre en la cadena SER. Y en este programa más. La llamamos vacaciones de verano. La autobaja de autónomos. O de Navidad. Claro, por eso subimos el especial de Nochevieja a YouTube por partes y no curramos en toda la semana. El verdadero cachitos. Pero ojo, que se empieza por la autobaja y se acaba por el autodiagnóstico o la autooperación. Qué pena, que una vez muerto no te puedas autoenterrar para ahorrarle dinero al Estado. Que bueno, ya puestos, podemos pensar una solución a largo plazo. Que cada persona estudie obligatoriamente dos años de medicina. Qué más da, si total vamos a opinar igualmente, sepamos o no. O que te atiende a Bill Gates. Y en vez de ir al médico, que te pongan el Norton Antivirus. O el panda. Si al final uno al médico va igual que a Google. A ver si tiene suerte. Obviedades que dan clics. Y hablando de autogestión y de profesionales superados por la realidad. Vamos con otra lección de nuestros queridos compañeros de la web de la cadena SER. Ojo a este titular que puede generar más impacto en redes que la piñata de Pedro Sánchez en la hora feliz de Ferraz. Leo. Dios, ¿a qué técnica de usurpación de dulces se referirán? A lo mejor habéis pensado que esta gente se refiere a esas personas que colocan el paraguas del revés para acaparar más golosinas. Pero no creo yo que hayan destinado mano de obra, tiempo, recursos y dinero a semejante chorrada. No creo yo que la radio más escuchada de España haya puesto junto al editorial de Ángels Barceló este tremendo pedazo de... Averigüémoslo. Ah, pues sí. Es lo del paraguas. Pero ya te las comió. Ya las has dado, ¿eh? Y me quejo yo luego de estos. En fin, otra lección más para la APM. Habrá puristas que digan, estamos deshonrando el periodismo. Bueno, pero mira, una silla más en la cena de los idiotes. Para la cadena SER el periodismo es como un paraguas que a veces hay que poner del revés para acaparar la audiencia de tus competidores. Es burdo, pero vamos con ello. A ver, este tipo de titulares pues no serán muy ortodoxos, pero ganamos unos billets. Y le ahorramos dinero a España en subvenciones para la SER. ¡Hala! Mil euritos menos de tus impuestos, que te afanamos. Todo lo que no se recauda por el club break se recauda vía tu IRPF. No olviden marcar la casilla de la SER en la declaración. Deportes. ¿Y en deportes? Pues que os vamos a contar. Que el glorioso unionista de Salamanca... Ah, lo he contado ya, ¿no? Lo he dicho al principio. Vale, es que no me acordaba. Yo qué sé. Si no lo vamos a emborrachar ya hoy, yo ya no sé. ¡Tira! Unionista de Salamanca. ¡Uy, qué pocas luces! No, Dalas, que los del Villarreal no ven, si no. Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas. La izquierda derecha e izquierda ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¡Uuuh! ¡Vamos a por ti, Francino! ¡Sí, lo dame! Hora veintipico, de lunes a jueves a las nueve menos cuarto o más o menos en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.